Mensaje al doctor Luis Almagro, secretario general de la OEA, al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al candidato presidencial, Iván Duque, al presidente de la Unión Europea, Antonio Tajani, y a la gran y poderosa resistencia en Venezuela, y al gallardo pueblo venezolano que el 20 de mayo, desde sus casas, le dio un golpe decisivo al narco régimen. En Venezuela, además del secuestro por parte del narco régimen a nuestro pueblo y a nuestro territorio, hay, sin embargo, paradójicamente, un vacío al poder. Ese vacío al poder viene dado, o su origen, porque la Fiscalía General, que está en Colombia, el Tribunal Supremo de Justicia y la Asamblea Nacional, en una acción de colaboración entre los poderes públicos verdaderos de la República de Venezuela, tomaron la decisión de enjuiciar al señor Nicolás Maduro por el caso Odebrecht. Y esa sentencia del Tribunal Supremo determinó, con la colaboración de los poderes, Fiscalía y Asamblea Nacional, la destitución y detención del señor Nicolás Maduro. En este caso, se produce una falta absoluta del artículo 233 de la Constitución, cuando es enjuiciado, o cuando renuncia, o cuando muere, están lo que se llaman las faltas absolutas en el artículo 233 de la Constitución. Eso ocurrió. En este caso, la Constitución establece que cuando el presidente es enjuiciado, pues sencillamente el vicepresidente asume la presidencia de la República, lo reemplaza. En los primeros cuatro años, es obligatorio que el vicepresidente convoque una elección presidencial, los 30 días, pero cuando son los últimos dos años, el vicepresidente asume y termina el mandato. ¿Qué es lo que ocurre? Que el vicepresidente actual también es reo del delito. Hay una acusación y una orden de detención por parte del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Y además, al igual que Nicolás Maduro, tiene doble nacionalidad. Por lo tanto, él no puede reemplazar a Nicolás Maduro como presidente de la República y asumir la presidencia. Ese es precisamente el vacío de poder. Entonces, hay venezolanos respetables que consideran que el Tribunal Supremo de la República debe asumir la responsabilidad y la competencia de nombrar el gobierno de transición o gobierno provisional. Resulta que por ninguna parte en esta Constitución le otorga poder al Tribunal Supremo de la Justicia. Y el único caso donde le corresponde a la Asamblea Nacional asumir la responsabilidad y designar al presidente es cuando, escuchen bien, cuando un candidato presidencial es proclamado por el Consejo Nacional Electoral y en ese laxo entre que es juramentado, es proclamado y juramentado por la Asamblea Nacional, muere. En ese caso, asume el presidente de la Asamblea Nacional, que fue el caso de Hugo Chávez y que hubo un complot internacional para impedir que fuera ese presidente, sino el vicepresidente Nicolás Maduro, que fue colocado un mes antes de la muerte de Chávez, dos meses antes. Ese es el único caso en que le corresponde al presidente de la Asamblea Nacional. La Tribunal Supremo no tiene competencia para reemplazar y designar un gobierno de transición. Lo único que puede hacer es nombrar, cuando se informa el presidente, una junta que lo examine o es juiciado. Hasta ahí es la competencia. Entonces, en vista de que, ¿cómo llenar ese vacío? Bueno, el artículo 5 de la Constitución. La soberanía reside intransferiblemente en el pueblo venezolano. Y sobre todo en este pueblo noble y valiente, como es el venezolano. Y se puede aplicar en el artículo 62, donde están las competencias en relación a cómo, por la vía del voto, se puede resolver en movimientos, en asambleas y en consultas. Pero ocurre que tenemos un Consejo Nacional Electoral ilegal, arbitrario, comprometido hasta la tuétano con el arco régimen. Y, por lo tanto, el vacío también se extiende a ese Consejo Nacional Electoral, en la cual los diputados de la actual Asamblea Nacional, que le correspondía, designar un nuevo senet no juiciado. De tal forma que, no existiendo una vía para conocida, tanto por el Tribunal Supremo, Asamblea Nacional o el CNE, entonces nosotros apelamos al 333. Ya sabemos que el 20 de mayo, nuestro pueblo aplicó el 350 en la Constitución y dijo, desconozco el régimen y a todos los poderes, un acto de soberanía, un acto de valentía, y colocó realmente las cosas. Es un punto muy interesante. Aplicando el 350, como ya ocurrió, le corresponde ahora a nuestro pueblo, y lo está haciendo, porque hay grupos, movimientos en Venezuela, que vienen aplicando ya el 333, y vienen discutiendo la necesidad de conformar un gobierno provisional, e incluso, le enviaron una comunicación al secretario general de la OEA, que la tiene en su poder. Y lo que también propone, que los gobiernos internacionales deben trabajar en función de abrir el canal humanitario, utilizando barcos humanitarios con banderas de la OEA y de la CNUR. Eso se viene haciendo. La Junta Patriótica, desde hace cierto tiempo, también viene trabajando en la conformación de un gobierno provisional. Es más, hemos avanzado en el diseño de tomar las medidas de un proyecto para ese gobierno provisional, para esa transición. Y se vienen discutiendo los diferentes grupos de la resistencia, para que no haya, para llenar ese vacío, para lograr que una vez que se produzca la acción internacional, entonces existe un gobierno provisional. Acción internacional, que quiero aclarar lo siguiente. La Junta Patriótica viene planteando la necesidad de un apoyo internacional, de una intervención internacional. Ya pronto, el martes, se va a suspender en la OEA. Va a haber un debate a solicitud de varios gobiernos, entre ellos el gobierno de Estados Unidos, el vicepresidente Pence, a objeto de que sea expulsado de esta organización al narco régimen. No es a Venezuela como país, es al narco régimen. Pues bien, pero esa es parte de una solicitud. Pero cuando hablamos de una intervención, no estamos hablando de una invasión. Esto quiere que, claro, estamos pidiendo una intervención liberadora, emancipadora, es una intervención de liberación, porque como todos sabemos, en Venezuela hay un secuestro por parte del narco régimen, cuando está en la presencia del gobierno cubano con soldados, y va a aumentar el número de soldados, como que va a aumentar el número de misiones, ahí van muchos más soldados hacia el territorio venezolano. Así mismo, los rusos, los chinos, los iraníes, la FARC, EGULAR, y necesitamos recuperarnos nuestro territorio. Por eso, hacemos ese planteamiento a las redes sociales, a la resistencia, a prepararse, a comenzar a debatir la necesidad del gobierno de transición y el proyecto que ha elaborado la Junta Patriótica para ese propósito. Ahí están los 15 puntos de un proyecto para reconstruir el país y que luego venga y construir una república democrática con valores. Una sociedad espiritual, una sociedad con la Biblia por delante, una sociedad desarrollada, solidaria, justa, ecológica, un país diferente como nos merecemos, como merece nuestro pueblo. ¡Viva Venezuela libre! ¡Abajo la tiranía, viva la libertad! Y que Dios proteja a nuestro pueblo. Les habló Pablo Medina. ¡Abajo la tiranía, viva la libertad!